bueno pues en Revit vamos a ver lo que es una leyenda de relleno de color lo vamos a encontrar en el menú de anotar y para eso si yo le doy un clic aquí y luego le doy un clic en la pantalla me va a decir que quiero seleccionar para que me ponga un esquema de color espacios habitaciones o más de climatización ok le voy a dar cancelar porque porque no tengo ningún espacio ninguna habitación nada creado para poder colocar un esquema de color entonces le voy a dar arquitectura muro voy a hacer aquí rápidamente tres espacios o tres cuartos y uno aquí y otro acá y entonces básicamente lo que hay que ver aquí es que si yo quiero hacer una referente habitaciones tengo que darle arquitectura habitación primero y marcar una habitación marcar otra marcar otra y entonces al darle aquí anotar leyenda de relleno de color ahora sí dándole un clic en esta parte me va a indicar por qué lo quiero hacer si por espacios por habitaciones o por zona de climatización por habitaciones ya me va a permitir porque ya ahora si tengo habitaciones me dice que si lo quiero por nombre o por superficie por nombre me va a tomar el nombre de habitación y por superficie me va a tomar por metros cuadrados vamos a suponer que le doy por nombre y le voy a aceptar y entonces aquí me marca y el hachurado de habitación y porque me marca el mismo color en las tres porque pues no le puse nombre este sería sala y va a cambiar este sería comedor y va a cambiar y este sería recámara y va a cambiar automáticamente revit me hace el esquema de color para eso es la leyenda de relleno de color ahora aquí yo puedo darle un clic y editar el esquema y cambiarle cambiarle las propiedades que yo quiera si le puedo cambiar aquí por otros colores puedo apagarlo prenderlo inclusive que no sea relleno uniforme que sea un patrón de achurados diferentes que no sea un relleno uniforme estos achurados tienen que ver con el menú de gestionar configuración adicional y patrones de relleno aquí en patrones de relleno voy a encontrar que estos nombres son los que aparecen ahí por eso al momento de ayudar a editar esquema aquí aparecen los achurados que tengo cargados si los creo allá aquí van a aparecer también para poderlos utilizar entonces ahí está este esquema de color es exactamente lo mismo si yo hubiera hecho un esquema por espacio o por zonas de climatización nada más aquí hay un detalle que esto a mí me hubiera convenido le voy a dar control zeta me hubiera convenido tener mi planta 1 aquí y luego duplicarla duplicarla con detalles para darle clic derecho cambiar nombre y haber hecho aquí nivel 1 habitaciones si y luego duplicarla aquí pueden ser habitaciones por nombre por nombre y luego clic derecho duplicar vista con detalles y darle clic derecho cambiar nombre y hacer habitaciones por habitaciones por superficie esto es un ejemplo nada más si quieres no se necesita hacer pero te lo menciono para que en tu planta 1 esté así en tu planta 2 tengas arquitectura habitación y marques las tres habitaciones por nombre que tú le quieras cambiar por ejemplo sala por ejemplo comedor por ejemplo cocina aquí para que hiciste dos también bueno para que mi esquema de relleno de color en el menú de anotar leyenda de relleno de color sea en este caso por habitaciones y aquí por nombre entonces le doy aceptar y me lo pone ya por nombre y en este segundo o pongo ahí la habitación y voy a manejar ese nada más que lo voy a eliminar aquí y voy a dar clic derecho suprimir para que aquí lo duplique con detalles y en este segundo bueno pues seleccionar editar el esquema y seleccionarlo por superficie entonces aplicar y aceptar y me lo va a marcar ahí por superficie si se fijan ya viene predeterminado de superficies a que sea menor mayor ahora se puede editar y aquí me queda el de nombre y aquí me queda el de superficie si entonces si se fijan porque lo duplique después de haberle hecho este porque no quería tener un problema por haber puesto ya habitaciones entonces mejor dejé que se utilizaron las mismas habitaciones que ya tenía nada más que ahora las marcamos por bueno pues aquí esta que es la de superficies bueno yo le puedo dar clic derecho cambiar nombre y entonces aquí cambiarle en lugar de que sea habitaciones por nombre habitaciones por superficie entonces clic derecho cambiar nombre aquí le voy a borrar esto ahora es importante que aclarar que estos achurados si yo ajusto alguno de ellos cambian automáticamente el color si yo voy ajustando pero hasta llegar a los valores que aquí dicen en el rango y me desapareció el último ves ahí está como me cambia el color de igual manera si este lo hubiera hecho todavía más pequeño me va cambiando el color automáticamente ahora puedo hacer uno yo por valores de venta o por precio del lote o cualquiera de esas herramientas claro que sí en leyendas de rellenas de rellenas de rellenas de color tú podrías dándole bueno lo voy a modificar aquí en editar el esquema podrías darle aquí añadir con un nuevo esquema y tú crear uno a partir de lo que tú quieras entonces podría ser por ejemplo precio del lote etcétera no entonces aquí si por ejemplo es precio del lote si estás haciendo algo de urbanización de fraccionamientos etcétera pues aquí tú ya puedes manejar escribir la leyenda de qué va a ser al menos cuánto va a ser e ir escribiendo cada una de las notas así que ahí está para que lo tomen en cuenta nada más que aquí en el precio por lote tendrías que cambiar y ver qué es lo que vas a utilizar o qué parámetro vas a utilizar entonces se puede editar el formato si se puede cambiar a metros cuadrados cambiar la configuración hay un detalle aquí estos parámetros son los que trae la herramienta de habitación el precio por lote no aparece tendrías que ver de qué manera poder agregarlo ese parámetro y entonces yo aquí puedo eliminar cualquiera que yo tenga hecho o agregar uno nuevo y siempre y cuando recordar que aquí se le pueden cambiar los colores y en esta parte vas manejando de espacios o de habitaciones o de sistemas de climatización entonces cuál es la diferencia bueno pues que los espacios se van a poner en otro menú uno diferente si que tenemos de espacios y de zonas diferente al de habitación parece muy similar porque le vas dando clic y vas poniendo los espacios pero los espacios incluyen también los alzados para cuestiones de ventilación y todo eso entonces tiene que ver más con el espacio completo que nada más los metros cuadrados de la habitación como lo tenemos aquí pero ya llegará el momento en que veamos la herramienta de espacio y pues repetiremos lo del relleno de color cabe recalcar una cosa revida aquí para que vean el relleno de color que está en el menú de analizar es el mismo que está en anotar y está en esta parte los duplicó bueno los duplicó porque quizá esto se ocupa también para otras cosas si inclusive no se vayan a confundir porque tenemos leyenda de conducto que lo vamos a llegar a ver leyenda de tuberías para ponerle colores a las tuberías y leyendas de relleno de color que este es para los espacios las zonas y las habitaciones por ejemplo y leyendas de relleno de color que está en esta parte es lo que es diciendo que es lo que es lo que le vas a dar se mangan a ver leyenda de所以呢 que es lo que es lo que es lo que hace que es lo que es lo que es lo que te gusta